Desde los podcasts de Radio Universidad, compartimos un nuevo proyecto del micro la ciencia y la tecnología que hacemos, en esta oportunidad desde la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Actualmente estoy dirigiendo el proyecto Desarrollo de Aplicaciones para Colaboración en eLearning. Este proyecto, como bien dice su nombre, tiene como objetivo desarrollar aplicaciones para lo que serían escenarios de trabajos grupales, donde estudiantes y docentes comparten diferentes actividades con fines de enseñanza y de aprendizaje. En este momento estamos desarrollando esta aplicación, Colab, que es una aplicación que funciona en servidores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero para uso de docentes y estudiantes. La aplicación cuenta en este momento con una funcionalidad que permite crear los grupos de trabajo, los grupos de estudiantes colaborativos a través de inteligencia artificial, con un algoritmo genético que el profesor puede activar para que se genere esta conformación automática de grupos. La generación de estos grupos se realiza considerando los estilos de aprendizaje que los estudiantes poseen y tratando de que estos estudiantes se combinen de la mejor manera posible. Es decir, teniendo en cuenta conocimiento que nosotros tenemos previo de otras investigaciones, donde descubrimos cuáles son las combinaciones mejores de estilos de aprendizaje para lograr excelentes resultados académicos. ¡Gracias!